Hola gente de youtube estamos en un nuevo video para el canal y en el estudio estamos con Tennis Trash Hoy día les traigo algo así importantísimo porque hoy día revelaron cual va a ser la solución a las cartas maximizadas Ya saben que es algo que molesta a mucha gente, a mi por supuesto que si porque yo tengo por ejemplo el águila al nivel 11 por ejemplo Y tengo mas de 5500 putas cartas huevan que no sirven para nada y también en otros casos por ejemplo el machete, el guerrero Puras cartas huevanas que nadie usa ahora mismo, bueno el machete lo uso pero no importa en verdad Pero bueno básicamente la solución va a ser que las cartas maximizadas por ejemplo aquí tengo el machete Yo escojo el machete porque ya lo tengo al nivel máximo y de las cartas que tengo al nivel máximo yo las entrego para que me den cartas que yo elija Me van a dar 3 opciones y yo tengo que elegir una de esas opciones para cambiarla por las cartas que yo entre comillas necesito O sea por ejemplo yo cambio el machete, a ver se lo explico de buena forma y clarísimo o así brutal huevan Yo escojo el machete para que me cambien las cartas maximizadas, me dan 3 alternativas La katana, la forja y la cobra, que escojo yo la puta forja huevan Y bueno básicamente las cartas maximizadas del machete se me van a ir y voy a tener mas cartas de la forja Así que bueno básicamente esa va a ser la solución, te van a dar opciones para elegir y uno elige cual quiere Y eso básicamente, así que espero que les haya gustado el video, fue un video cortito para explicarles eso básicamente Que bueno espero que se haya entendido, si tienen alguna duda les dejo el link que va a estar aquí abajo en la descripción Porque ahí está de donde saqué esa información que es bastante útil, importante y satisfactoria Así que bueno dejen un me gusta si les sirvió, suscríbanse y comenten buen video Así que bueno básicamente eso, chao chao